Teníamos una casita en Carlos Paz cuando éramos chicos y este era El olor del viento. Te trajeron los olores, sí, los olor del viento. A mí me encantó como título, El olor del viento. El olor del viento. Que es lo más difícil que hagan los títulos. Los títulos. Acá tenemos un punto importante, es como viene la inspiración. Sí, eso pensaba yo. Y puede venir hasta de una conversación con vos. Sí, absolutamente. Si alguien le agarró los olor del viento, yo estoy con el tema del título. Mirá, a mí la inspiración es una cosa caótica y que nunca sabes cómo te va a venir. Yo me acuerdo cuando escribí Indias Blancas, que fue una tía mía, que ni siquiera es tía mía, está casada con un hermano de mi madre, que me contó una anécdota de su familia que habían tenido una cautiva de los ranqueles, famosa, Ignacia del Moral. Qué maravilla, digo yo. La habían raptado, pobrecita, a los 14 años a Ignacia. Tipo Dorotea. Tipo Dorotea. Porque Dorotea se le llevó a los 14 años. A los 14 años. La hermana la salva la nodriza porque la mete debajo de un arbusto y la esconde porque fue un malón terrible, el malón de salto de 1819. Y bueno, Ignacia se va a vivir con el cacique que la rapta. Tiene un hijo que se convirtió en un capitán, hijo muy famoso. Por otro lado, Mercedes, la que quedó abajo del arbusto, hace su vida, se casa con una persona bastante importante de Buenos Aires y su hijo se convierte en un capitán del ejército y lo mandan a la frontera a hacerse cargo de uno de los tantos fortines fuertes que había. Tripailao, el hijo de Ignacia, que había tenido con el cacique, un día junta todos sus lanceros para ir a atacar a este fuerte y se entera que su primo estaba ahí, porque él conocía muy bien la historia de su madre. ¿Su madre se la había transmitido? Por supuesto. Y sabían por noticias que le llegaban de con quién se había casado Mercedes, cuántos hijos tenía. Y él era su primo hermano, chicas. Y dijo, yo a mi sangre no la ataco, se dio me de vuelta y se volvió. Claro, cuando mi tía me contó eso, porque yo le regalé. Es una historia, es una novela. Es divina. Yo le dije, yo quiero escribir algo sobre esto. Y así nace la idea de Indias Blanca. O sea, viste, nunca sabés cuándo. Es de la vida cotidiana. Es de la vida cotidiana. No, y además, yo tenía un profe en un taller literario que hace algo muy interesante. También descubrir cuánto vale una idea, qué es una idea, qué sirve una idea. Porque vos decís, esta idea, a lo mejor es para un cuento, a lo mejor es para una novela, a lo mejor es para un micro relato. ¿Anotan las ideas así cuando vienes? Absolutamente. ¿Y después las encuentran? Porque yo las anoto. ¿Y después las encuentran? No, porque yo enseguida, como estoy muy estructurada y ordenada, las paso a la compu. Ah, no, yo las pierdo. Ahí te quedan. No, yo tengo una idea. Muy fuerte de algo que ya no necesito anotarla porque ya está ahí. Lo que pasa es que la gente tiene como la idea de que uno escribe cuando escribe, cuando teclea. Y eso es una gran falacia en realidad. Uno escribe todo previamente. En la cabeza. En la cabeza, en la piel, en el corazón. Y cuando se siente a escribir, ya está. Ya está. Pero la cosa va creando de corporalización. No, el problema es que con las ideas es que a veces te asaltan las ideas cuando vos a lo mejor no estás en ese tema. En la ducha. Y no estás en ese tema, estás en otro. Ah, no, bueno, pero es que las anotan los mismos. También. Eso es lo que hace que uno... Sí, cuando te agarra inspiración cuando estás en lugares así, ridículos, que no tenés forma. Yo empiezo los gritos. Miguel. O la cola de supermercado en la caja, viste, cuando esperás. Y ahí te aparece la solución a eso que tenías y dandote, que no sabés cómo terminar, cómo cerrar. La cola de supermercado. Ah, celular, así, para la resolución. Gaby, acá entra mi marido, chicas. Por ejemplo, en la capitana, yo cuando estamos haciendo asado, estamos charlando, le digo, ay, Gaby, y acá él no me lee, pero sigue las historias conmigo, le vamos charlando. Y siempre me tira, es típico escorpiano, irónico, me tira estas cosas. Entonces le estaba contando, en la capitana, de el cura y de la prostituta. Entonces me dice, ay, dale una alegría a ese cura, dejate de joder, hacerlo... Esa mentalidad no es corina. No, escorpiano. Y ahí pasa lo que pasa. Súper escorpiano. En la novela, de ahí pasa lo que pasa en la novela. Y yo digo... Es el coautor. Claro, no, porque son comentarios que él dice, que vos fijate cómo siempre los comentarios producen algo en la otra persona. Mira, te voy a decir una cosa. Una idea que surgió de una mesa de té como esta, y vos también estabas. Yo había comentado que quería escribir una historia con una protagonista maestra, y que fuera rural, porque era lo que a mí me hubiera gustado ser. Entonces estaba Paulita. Estaba este año. Y dice, ay, mira, allá en Pigüé tenemos una de las maestras que trajo Sarmiento, tenemos en el museo un recuerdo de esa maestra. Y yo dije, claro, tiene que ser esa maestra. Y surgió de una mesa de té. No, y además, a mí me pasa que yo... No, pasan los favorcitos, estos son ricos, pero, si los amasó Fernández. Sí, es que sí, exactamente, los macarons. Los macarons, los macarons, los macarons, los macarons, los macarons, los macarons. No, yo un macarons, ¿con esto me pondré más romántica? Ahora estoy con todo el tema del amor. Ah, no, con el amor, con el corazón. No, me voy a poner más ancho, seguro. Con el corazón, a mí me parece esto, más romántico. Está todo. Ay, sí, totalmente. A mí me pasa que yo tengo que empezar desde el personaje. Sí, a veces también, sí. Entonces, la gente, para mí, es una fuente de inspiración permanente. Yo estoy en un lugar y empiezo, ¿cómo será la vida de esa persona? ¿Y qué pasará a esa persona? Como que permanentemente estoy sobre el personaje. Vas ahondando en la personalidad. Más sobre el personaje que la trama. Y soy muy observadora, observo muchísimo a la gente. No les pasa a todas, ¿no? Que van caminando por la calle y ven una situación y dirían, ¿cómo la describiría? En escrito, ¿no? Porque pasar la imagen al código palabra no es fácil. No sé, qué sé yo. Aparte, las cosas son fáciles. Yo como la loca de la casa, como dice Marcela. La loca de la casa. La loca de la casa. La loca de la casa. La loca de la imaginación. Vas caminando. Vas caminando. Vas caminando. Dicen el libro, va caminando una persona normal y va a cruzar un charco. Es el de Rosa Montero. De Rosa Montero. Ese libro me encantó, chica, porque nos describe y hoy compruebo. Va una escritora por cruzar. A mí me pasa siempre esto. Digo, ay, me ca... Y me imagino que me voy cayendo, me caigo, me barro, me... ¿Y cómo lo irías describiendo? La loca de la casa. Un caballero galante te ayuda a levantarte ahí. Me encanta. Y viene el caballero galante. A mí me resulta apasionante que entre las personas, mientras más simples son, me parece que más rica tiene la historia. Cuando vos pasas más un personaje tan público, no me genera tanta curiosidad de escribir. En cambio, cuando lo veo más común, más simple, me parece que detrás de esa persona siempre hay una tremenda historia. A mí me pasa eso con la persona que es callada. Cuando yo veo, por ejemplo, un hombre que es callado, ya me intriga más que si fuera desenvuelto. ¿Y es curiosidad? Y porque yo puedo suponer un montón de cosas de un hombre callado. Chau. Chau. Música